Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán Un total de 15 elementos de la Policía Municipal de Purépero Entre ellos el director y subdirector Fueron detenidos por los hechos registrados la tarde del domingo Donde seis personas resultaron heridas de bala Mientras se realizaba una manifestación En este evento resultaron lesionados tres civiles y tres elementos de la Policía Municipal Quienes acudieron al lugar Y de acuerdo al dictamen médico Todos se encuentran estables Y ha requerido a 15 servidores públicos A efecto de deslindar las responsabilidades En declaraciones por separado El secretario de Gobierno Jaime Darío Seguera Y el Procurador de Justicia José Martín Godoy Castro Recalcaron que en esta agresión contra personas que realizaban una manifestación Por el presunto abuso de autoridad de los policías Se aplicará la ley contra quien resulte responsable Cualquier clase de exceso de cualquier nivel de autoridad Va a ser sancionado por el Estado Estamos haciendo las investigaciones Y precisamente incluyendo el director y el subdirector de seguridad pública municipal Jaime Darío informó que por el momento El municipio se encuentra en calma Con la seguridad a cargo de corporaciones policíacas estatales y federales En este momento el ejército mexicano está participando con las corporaciones de seguridad estatal Para resguardar y hacer frente a las tareas de seguridad pública en el municipio Y estamos en comunicación permanente siempre con el presidente municipal Creo que las cosas vuelven a la calma Se informó que la aplicación del mando unificado está en proceso en Purépero Para Quasar TV, Sandra Saenz